Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de La aventura de la espada, que es un programa que normalmente dedicamos a libros de historia, aunque en algunas ocasiones nos desviamos a otros libros o a otros campos, como pueda ser el cine o como pueda ser cualquier otro en el que se pueda contar la historia, la historia de España, la historia de los españoles y bueno, de paso la del mundo, ya se sabe que lo más importante es lo de casa. Y hoy pues tenemos la suerte de contar nuevamente con nosotros a un repetidor, un repetidor, por Dios, alguien que suspendió la vez pasada o no, aprobó Kul Lauden. Lo que pasa es que sigue siendo un gran escritor, una persona que hila muy bien lo que pone, que hace muy bien el negro sobre el blanco, porque el papel es blanco y la tinta es negra. Y por eso digo lo de negro sobre el blanco y que además yo ya le considero casi un amigo de la... Pero de toda la vida. Marcos López Herrador, ¿qué tal estás? Saludos, querido amigo. Pues estoy encantado de ser un repetidor, lo cual me da la oportunidad de estar nuevamente contigo y con todos los seguidores de este magnífico canal, tan recomendable y que hace una labor extraordinaria en el campo de la divulgación histórica. Bueno, Marcos, vamos a ver, recuérdanos un poco, aunque tú vienes aquí a hablar de tu libro, pero yo quiero que me hables de tus libros. También, recuérdame un poco los títulos, esos maravillosos títulos, sobre todo los últimos, bueno y los primeros también, pero esos que andan todavía por ahí y que podemos alcanzar en algunas librerías o en casi todas. Pues mira, vamos a ver, tengo escritos 32 libros. ¿Nada más? Nada más, nada más. Entonces, sí, el último, el último está enviado a la editorial, está aprobada su publicación y tiene prevista la salida en septiembre del año que viene. Cuidado, septiembre del año que viene, la salida está bien. Sí, bien, el último publicado es aquel del que vamos a hablar hoy, que es Historia de la banca y el dinero. Que es este, fíjate qué portada tan maravillosa la ha hecho la editorial Almuzara. Fíjate qué portada tan maravillosa. Bueno, pues este, a finales de septiembre, salió este. Este es un proyecto, este es un proyecto de la Asociación de Escritores con la Historia. Historia de la Historia. Entonces, en la asociación somos 60 escritores. Pero 60 escritores, te voy a hablar, te voy a decir una cosa. Hombre, vamos a ver, con la modestia que debe caracterizar al que habla, o debe de producirse al menos, son los mejores escritores de novela histórica, de divulgación histórica. Pues te estoy hablando, te estoy hablando de personas como Santiago Posteguillo, Isabel San Sebastián, Chani Pérez Henares, Carmen Posada, Elvira Rocabarea, Javier Sierra, bueno, Jesús Maeso de la Torre, Jesús Sánchez Adaliz. Están, están lo mejor de lo mejor. Y entonces, bueno, pues este es un proyecto, este es un proyecto, sabes, que sale, que parte de la propia asociación. Y aquí hemos participado, de los 60 escritores que estamos, hemos participado 35. Con lo cual es una joya, es una verdadera joya, porque tú fíjate que los relatos están ordenados por orden cronológico, histórico, por orden histórico. Y, bueno, esa es la oportunidad de tener en tus manos, pues, una muestra de cómo escriben estos escritores maravillosos. Uno de los relatos es mío. Bien, anteriormente a esto, salió a la venta, pues, a finales del año pasado, en noviembre, salió Los Poderosos. La rebelión de las élites mundiales. Este es un ensayo que, que, que verdaderamente recomiendo, porque pretende, pretende dar luz con claves nuevas, claves nuevas, pero, y originales, y muy originales. Pero son claves que cuando tú las, las, las conoces, dice, hombre, pero si esto es que lo explica todo. Pues mira, si lo explica todo, si una clave lo explica todo, será que algo de verdad lleva, ¿sabes? Y entonces viene a explicar toda la evolución que ha habido, toda la evolución que ha habido, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a esta situación en la que nos encontramos, pues, a las puertas del gran reseteo, a las puertas del transhumanismo, con esta agenda 20-30, esta situación en que Europa se está arruinando, esa guerra de... Mira, con las claves que yo doy y explico en el libro de Los Poderosos, La rebelión de las élites mundiales, con esas claves se puede entender perfectamente, desde las guerras napoleónicas, hasta la voladura del no-estring-top, hasta la voladura del gasoducto, no tienen que preguntar quién lo ha volado. Con las claves que yo doy y las élites, no tienen que preguntar quién lo ha volado. Bueno, pues eso es encantador, el saber que existe algo que nos da pistas, porque a mí que me lo den mascao tampoco me convence. No, 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 pero mira, ya te digo que estas claves y estas... Vamos, es un libro recomendadísimo. ¿Qué pasa? Hombre, porque yo no soy tan famoso y tan conocido que venda los libros por cientos de miles. Y un ensayo cuesta. Con todo y con eso, ¿sabes? Está siendo un éxito de ventas y demás. Pero lo recomiendo fervientemente porque es un trabajo que está muy bien considerado y que es muy aclaratorio. Antes de eso, ha salido la trilogía de novela histórica sobre la caída de Roma, que cuenta los cien últimos años del imperio romano occidental. Son tres novelas, Roma Eterna, Jaque al imperio y El final de los días. Entre la salida de las novelas hay otro ensayo que se llama Historia de las ideas contemporáneas, que es muy complementario a los poderosos y que realmente, yo no me canso de repetirlo, como se tenía que haber llamado, es la ideología progre, un atajo hacia la misma. Fíjate la diferencia de título. Pues es un título muy bonito, yo no sé cómo... Bueno, pues no quería... No te estaba muy combativa la editoria en ese momento y le puse Historia de las ideas. Ahora sí, te digo una cosa. Ahora mismo tiene un mercado impresionante ese título. Pues fíjate, claro. Pero bueno, y lo recomiendo vivamente porque no responde a su título, sino que responde al título que yo había pensado y era un libro de combate. Es un libro para dar la batalla cultural. Anteriormente a este, pues Imperio Español sin Complejo, que es un libro que también ha tenido mucho éxito por los enfoques y por los planteamientos que hace, algunos de ellos tremendamente originales, que yo estoy viendo ahora en redes sociales, en redes sociales, pues por ejemplo, ese planteamiento que dice, no, mire usted, que Cortés no conquistó México, que México lo conquistaron los indígenas y que no fue Cortés quien utilizó a los indígenas para conquistar México, fueron los indígenas los que utilizaron a Cortés para liberarse de aquel horror que era el Imperio Azteca, ¿no? Bien, bueno, yo eso lo anticipo, como otras muchas cosas, lo anticipo en este libro de Imperio Español sin Complejo. En fin, bueno, pues no abarcan más. Estos son los últimos... 32 son muchos, ¿eh? Tranquilo. En los últimos cinco años. No, pues te digo una cosa, eres muy prolífico porque prácticamente estamos hablando de más de un libro al año. Sí, sí, sí. Pero mira, soy muy prolífico porque yo soy una especie de eremita, yo soy un ermitaño, yo soy un tipo, un tipo que a mí me gusta mucho, en fin, y me gusta mucho el trato social y demás, pero yo soy una persona aburridísima, o sea, yo soy una... y me pongo a trabajar y no hago otra cosa más que escribir, 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 que a mí me encanta, porque me encanta. Yo tengo una vocación didáctica, una vocación divulgativa que probablemente me venga... Yo he dedicado toda mi vida a la banca, ¿sabes? He sido directivo... He trabajado en banca 40 años y he sido directivo durante 35, ¿estamos? Pero es que además, además, cuando yo era director de una oficina, o de alguna oficina aquí en Madrid, pues compatibilizaba eso con algunas tardes, a lo largo de la semana, dar clases en la escuela de formación. Y de ahí me viene esa vocación por explicar las cosas, por coger cosas que son muy complejas y procurar hacerlas muy sencillas y darlas con una explicación muy clara, que esa es una de las características que tienen todos mis libros. Bueno, la verdad es que me dejas alucinado, porque eres un hombre, bueno, que haces casi de todo de lo difícil, no de lo fácil, y lo conviertes en fácil, que eso es lo difícil, que valga el juego de palabras. Bueno, oye, vamos a ver. Después de esos libros, por ejemplo, esa historia de Roma, la verdad es que esa época de la historia de Roma, si tú coges cualquier libro de historia, te la resume en tres líneas, o sea, no se meten en grandes historias, en grandes conocimientos, no, no. Bueno, y llegaron los Ostrogodos y Rómulo Augustulo, que fue el último emperador, y se acabó la historia. Oiga, estoy completamente convencido que... Hay un libro que ha salido después de la trilogía, se me ha quedado atrás, y no quiero que se me quede atrás, porque... Que es la caída de Roma, la era germánica, que es, en lugar de explicar esto como novela histórica, ¿sabes? Explicarlo, explicarlo como un ensayo. Pero explicarlo como un ensayo, un ensayo diferente. Es decir, yo me di cuenta cuando acabé... Fueron seis años lo que yo estuve trabajando, seis años lo que yo estuve trabajando en la trilogía de novela histórica. Entonces yo me di cuenta que estaba en condiciones de explicar eso mismo, como un ensayo, pero como no como un ensayo académico, plumbeo... No, 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 no. No un ensayo de... Las legiones por aquí, no. Sistema tributario, la agricultura... No, 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 no. Contar, relatar los hechos concatenados, uno detrás de otro, en una relación de causa-efecto y a través de sus personajes, en un estilo como al calor de la lumbre. Y ese libro está editado con EAS. El nombre, porque lo voy a recomendar, el nombre, ¿me lo puedes repetir? Sí, es La caída de Roma, la era germánica. La caída de Roma, la era germánica. Porque además creo que es muy interesante, hay gente que, ¿sabes? Los oyentes se ponen en contacto conmigo, los oyentes o los televidentes, depende del medio. Y este tema es muy interesante, tan interesante que te emplazo en breve a que lo toquemos, si a ti no te importa, en profundidad. Es decir, vamos a meternos en profundidad con Rómulo Gústulo. ¿Y qué pasó? Fíjate, con tal cantidad, con tal cantidad de títulos y demás, es que se me agolpan, es que se me quedan... Es que no acabo de presentar un libro, ¿sabes? Sí. Y ya tengo el... Bueno, así que yo encantado, yo encantado de retomar cualquier tema, porque será reciente además. Sí, no, no, el tema es reciente y sobre todo es reciente ese interés, yo no sé exactamente por qué, quizá por alguna película que hayan puesto en televisión, porque en televisión a veces ponen una película y la repiten hasta la saciedad, o sea, primero la pone la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y así, y al final la ve todo el mundo. Y yo sé que precisamente el tema del niño, el niño que aparece en la película esta de Rómulo Augusto, lo creo que se llama La última legión o algo así la película. Sí, 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 la película a la última legión. Y bueno, esa película que tampoco es... O sea, no es Gladiator, o Gladiator, no es Gladiator. No, pero está muy bien. Efectivamente, y además te transmite, engancha. O sea, porque bueno, pues es una historia curiosa. Quizá es lo que haya abierto el campo a que tu libro sea precisamente un libro muy interesante, o sea, has coincidido en un momento muy interesante en tu libro. Bueno, nos estamos olvidando... Fíjate, y termino, no me enrollo. Fíjate que lo que a mí me lleva a escribir la trilogía, y por tanto el posterior ensayo, es justamente el paralelismo tan alucinante, tan espeluznante, que veo entre el proceso de decadencia de Roma y el proceso de decadencia de Occidente, actual. Es un paralelismo espeluznante. Es que estoy de acuerdo totalmente contigo. O sea, totalmente de acuerdo contigo en ese paralelismo. De hecho, yo que sí, o sea, tú sabes que yo también me he dedicado a escribir temas de historia, después de estudiar historia, y mi tema es hasta el 711. O sea, el 711, para mí la historia se acaba en el 711. Y bueno, pues los hechos sucedidos en los siglos 4, 5, 6, son determinantes para lo que ahora tenemos, y si los ves en profundidad, es que es lo mismo. Digamos que la sociedad tiene otros parámetros de vida, pues no tiene electricidad, ¿vale? Pero sí tiene, por ejemplo, agua corriente. Pero hay unos parámetros muy curiosos y se están repitiendo. Es decir, la caída de Europa... Te voy a decir una cosa. Hubo un momento en que casi se estuvo a punto de hacer una revolución industrial. Y no se pudo hacer por la estructura social, por la existencia de la esclavitud, pero la máquina de vapor, la máquina de vapor, ya existía y se utilizaba como juguete. No pasó de ahí. No pasó de ser un juguete. Pero estuvimos a punto la humanidad de tener una revolución industrial entonces y habría avanzado como 1.500 años la evolución tecnológica del mundo. Pero no pispás. En fin. Oye, Marcos, que no vas a hablar de tu libro, por lo que veo. No quieres hablar de tu libro. Oye, vamos a ver. Preguntas así, un poco a lo loco y a lo tonto. ¿Cómo se te ocurre a ti, que no conoces nada de la banca, por lo que he estado oyendo en los últimos 15 minutos, ¿cómo se te ocurre a ti escribir un libro sobre la banca, sobre la historia de la banca? Porque, además, la historia de la banca no es de ayer. O sea, porque en la Biblia simplemente... O sea, vamos a ver. En la Biblia ya se habla del cambismo, ya se habla de los préstamos, y estamos hablando de un libro que abarca desde unos 3, 4, hasta quizá 5.000 años antes de Jesucristo, aunque se centra en tiempos más modernos. Y cuando digo tiempos más modernos, estamos hablando de 2, 3.000 años antes de Jesucristo. Pero ya se habla de la banca. ¿Esto te ha influenciado el que sea un tema histórico tan antiguo y a la vez que no ha evolucionado? Excesivamente. Yo pienso que la banca no ha evolucionado hasta que han decidido que en lugar de ser clientes, somos números. Pues sí, sí. La verdad es que sí. Mira, a mí es muy curiosa la historia, y no te la voy a contar entera porque sería muy larga, pero lo que me lleva a escribir este libro es fundamentalmente que... A mí normalmente quien medita es Secotia. Secotia es 100%. Es 100% propiedad de Almuzara. Entonces, a todos los efectos, pues lo que yo tengo es un editor que se ocupa del sello. Ya está. Pero el editor hace como hace todo el mundo en Almuzara, que lleva en los libros al consejo editorial, el consejo editorial lo aprueba, y a partir de ahí lo que tú utilizas es la infraestructura de Almuzara. Pero desde la impresión, la corrección, con la enmaquetación, todo. La distribución es de Almuzara. Vale. Pero yo, hombre, estoy muy bien en Consecotia, estoy muy bien considerado y muy bien tratado, y el editor es un amigo. Pero yo tenía ganas de que me publicara Almuzara como tal, Almuzara como sello. Y me había fijado en la colección, esto no estaba en mi libro de... En colección. No, hombre. Y, claro, para entrar ahí, para que no pusieran ninguna pega y demás y tal y que cual, sobre un... Hablar sobre un tema en el que no te pudieran decir, oigo, ¿y usted qué sabe de esto? Vale. Pues digo, mira, la banca y el dinero, acierto, pero vamos, seguro. Y, efectivamente, hablé con Manuel Pimentel, y digo, mira, tengo esta idea. Y me dijo, vale, Marcos, pero mira, la colección es una colección blanca. O sea, escribe un libro blanco. Es decir, que sea muy informativo, que sea muy ilustrativo, que sea lo más divertido y entretenido posible, ¿estamos? Pero, claro que es que a mí me conocen, claro que es que yo soy muy de combate, ¿no? Muy de lucha. Muy activista. Muy de llevar las cosas, ya te digo. Total, que vale, pues nada, pues me puse a escribir el libro y tal y que cual. Y cuando lo presento, cuando lo presento y se presenta en Almuzara, me llama, me llama de la editoria y me dice, mira, Marco, es que la colección, esto no estaba en mi libro de, es una colección más ligera, quiero decir, esto no estaba en mi libro de, busca anécdotas, busca situaciones extraordinarias, cosas curiosas, en fin, lo que no está en un libro. Dice, pero el libro que tú has escrito tiene un nivel superior, tiene un nivel que merece estar en la colección de historia, o sea, en la propia colección de historia, con mayor. Ah, pues yo, oye, pues mira, pues encantado. Bueno, y así es como se ha gestado este libro, ¿verdad? Está clara, tú has gestado el libro, primero porque había una editorial interesada en él, y segundo porque tú conoces el tema, pero no tengo yo muy claro por qué exactamente la banca y el dinero, o es que no los podemos separar. No, no los podemos separar. Banca, dinero y crédito no se pueden separar. Es todo lo mismo. Banca, dinero y crédito no se pueden separar. Son la misma cosa. Pero desde siempre, es decir, yo creo que, no sé exactamente cuándo arrancas porque todavía no he tenido la oportunidad de leer tu libro. Hombre, la banca, la banca, la banca es una institución, una institución más elaborada de la función, de la función que realiza. Sí. Pero desde el principio, y mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, todo el comercio, todo el comercio, como bien sabemos todos, surge del trueque. que el trueque, cuidado, el trueque, estamos hablando de la prehistoria, es una forma avanzadísima, sutil y maravillosa de satisfacer necesidades a base de intercambiar productos que nos sobran por productos que nos faltan. Efectivamente. Entonces, vamos, es que es una forma de solucionar carencias tremendas, ¿no? Y además, una forma de generar riqueza, porque, claro, si tú le das instrumentos a alguien de los que carece, ese alguien puede ser más productivo y puede hacer que su vida lo sea a su vez. Pero, claro, el trueque tiene toda una serie de limitaciones, unas limitaciones muy fuertes. Es decir, tiene que coincidir que el producto que a ti te sobra sea justamente el producto que le falta al que te lo quiere intercambiar por un producto que te tiene que hacer falta a ti. Claro, aquí se tienen que dar tal cantidad de circunstancias que impone unas limitaciones también muy graves. Y la verdad es que toda esta serie de grandes avances en la historia de la humanidad salen de la solución de forma natural de necesidades concretas, de situaciones específicas. No son grandes inventos, no se inventa primero algo para luego aplicarlo. No, 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 no. De la práctica es de donde al dar soluciones a los problemas que se nos plantean van saliendo grandes avances de la humanidad y grandes avances de la civilización. Y este es el caso. Mira, tú imagina imagina que la tribu del valle ha subido a la montaña a cazar. Bueno, y vienen a cazar. ¿De acuerdo? Y resulta que, hombre, pues normalmente intercambian con la tribu que está en la montaña. Intercambian cosas y tal y que cual. Ellos han venido nada más que a cazar y simple y llanamente, pues como están cerca y se llevan bien, pues van a saludar a la gente de la tribu de la montaña. Y ven que han cazado un mamut y no solamente y no solamente se han cubierto de pieles o tienen pieles para el invierno y demás y tal, sino que le han sobrado pieles. Tienen pieles de sobra que a ellos ya no le hacen falta puesto que se pueden cubrir y ya han cubierto sus necesidades. Pero fíjate, y entonces, claro, hablando con ellos dice, oye, nos vendría de miedo estas pieles, nos vendría a nosotros de miedo porque en el valle pasamos frío, pasamos ahí humedad y tal, nos vendría de miedo y, en fin, nos gustaría, nos gustaría intercambiarla. Vosotros que no tenéis caballo, yo os puedo, yo os puedo, podemos intercambiar las pieles por un caballo. ¿Ves? Hasta ahí el trueque. Ahora empezamos, fíjate bien. Ay, qué sutil. Pero el caballo no lo traemos. No importa. Le dice, le dice el jefe de la tribu de la montaña. No importa. Llevaros las pieles. Pero claro, fíjate bien. Cuidado. Fíjate lo que hay aquí. Crédito. O. En el momento en que tú das algo a cambio de que transcurrido un tiempo a ti te den algo, tú estás dando un crédito. Y fíjate que crédito viene de creer. ¿Por qué? Porque crees en la persona a la que le concedes ese crédito. ¿Qué significa creer? Tener fe. ¿Qué es fe? Confianza. Fiducia. Fíjate. Fíjate como estamos hablando de una misma cosa. Claro. Pero, conforme lo ha dicho y ha hablado de corazón, el jefe de la tribu de la montaña, piensa, piensa. Hombre, están los tiempos como para tonterías. O para friarse. Yo sé, claro. Yo sé que esta gente por cumplir, cumple. Pero, bancho, aquí viene pasado mañana al valle. Otra tribu me los mata a todos y yo me he quedado sin las pieles y sin el caballo. Efectivamente. Claro. Verás tú. O tienen que emigrar porque no tienen que comer y tienen que salir por pie, lo que sea. Quiero decir, aquí hay un riesgo. Cuidado. Fíjate que otro concepto del crédito. Ríjese. Cuidado, cuidado, que ya está. Claro, cada vez que tú desplazas algo en el tiempo, cada vez que tú aplazas en el tiempo un pago, entras en lo que se llama una situación financiera. Es decir, porque entras en una operación que tiene un fin. Y además tienes que tener fe financiero. ¿Te das cuenta? Vale. Entonces, y se lo, tiene confianza y se lo dice al jefe cazador del valle. Y le dice, oye, mira, pasa esto. Yo tengo que responder un poquito también ante la tribu y no me gustaría ser el tonto. Y entonces, el del valle dice, mira, vamos a ver, para garantizarte que de todas maneras no va a perder, toma, y se arranca una pepita de oro que lleva colgando. Se arranca una pepita de oro que lleva colgando. ¿Qué? Y se la entre... vamos a ver, y el de la montaña acepta en principio como garantía hasta que le traigan el caballo. Vale. Pero la acepta ¿por qué? Porque una pepita de oro, una pepita de oro es algo muy escaso, es algo muy bonito. Y como es algo escaso y bonito, es algo que le apetece a todo el mundo. ¿Por qué? Porque solo se lo pueden permitir aquellos que tienen más poder y aquellos que tienen mejor economía, aquellos que pueden comprarlo. Total, que hay un prestigio detrás de eso, el que tiene un adorno, o sea, es una cosa valiosa. Y entonces se convierte en una especie, dentro de lo que es el trueque, se convierte en un comodín. Es decir, tú ya no tienes que necesitar el hacha a cambio de la gallina, sino que puede intercambiar por un producto intermedio, por algo que todo el mundo quiere, que todo el mundo valora, que conserva el valor porque no se estropea, es decir, tiene las características del dinero. Unidad de cuenta porque se pueden, a ver si me entiendes, pueden medir lo que valen otras cosas en función del valor que se le atribuye a la pepita de oro. Es unidad de cuenta, depósito de valor, ¿eh? Y un medio de intercambio aceptado por todos. Porque generalmente aceptado. Pues fíjate, aquí ya tenemos los elementos. Tenemos, mira, tenemos comercio, crédito. La banca, ¿qué es lo que hace? Institucionalizar esto. Mira, la banca nace fundamentalmente, según los rastros arqueológicos de los que disponemos, hace 3.600 años. Y nace como actividad divina. Es una actividad de los dioses. ¿Y por eso se hacían los templos? No. ¿No? Se hacían los templos y por eso es actividad de los dioses. Al revés. El huevo y la gallina, digámoslo así. No, no, no. Mira, aquí no hay inventos. Ni eso siquiera. Aquí no hay inventos. Aquí hay situaciones concretas que plantean problemas concretos a los que se le dan soluciones prácticas. Y de ahí sale la cosa. Mira, ¿qué pasa con los templos rojos de Caldea? Pues mira, en los templos rojos de Caldea ocurre lo siguiente. Y es que son unos templos con unos muros alucinantes y seguros, fuertes. Pero no solamente con unos muros exteriores, sino hasta los cimientos. Es decir, tenían sótanos. ¿Por qué tenían sótanos? Porque esos templos recibían donativos en unas cantidades bárbaras. Objetos preciosos, claro, que los fieles regalaban a los dioses. Los peregrinos regalaban a los dioses para ganarse su favor. Entonces, todos estos templos tenían un tesoro y ese tesoro estaba muy bien salvaguardado por unos muros increíbles en sus sótanos y demás. ¿Qué pasa? Pues que otros particulares, gente rica que no disponía de esa seguridad, pedía a los sacerdotes, hombre, que por favor, o a cambio de un precio, una comisión, lo que tú quieras, poder depositar en sus sótanos segurísimo. La primera cosa que se demanda a la banca es seguridad. Fíjate bien. Tazas de seguridad como las de hoy en día. El servicio de seguridad. El servicio de seguridad. Y entonces, bueno, pues efectivamente, esos templos rojos empiezan a acoger esas riquezas, esas tal, de particulares. ¿Y de qué se dan cuenta? pues se dan cuenta de que transcurrido el tiempo tienen una cantidad de moneda, tienen una cantidad de moneda y una cantidad de dinero ingente. Y claro, a alguien se le ocurre y dice, bueno, vamos a ver, aquí no vienen todos los que nos lo han depositado a la vez y el mismo día a llevárselo todo. Aquí vienen, bueno, pues el que necesita llevarse algo, pero es que fíjate, el que necesita llevarse algo, si ese mismo día que se lleva algo a nosotros nos está entrando más donativo y más no sé qué, es decir, oro no nos va a faltar, pues entonces, escúchame, vamos a quedarnos con un retén para atender esas necesidades de caja y el resto, joder, que lo podemos prestar y cobrar intereses. Y ahí nace la banca. Ahí nace la banca. La verdad, te digo una cosa, lo has explicado de una manera que, con tu permiso, por supuesto, voy a separar esa explicación y la voy a poner aparte, o sea, se va a mantener dentro de la entrevista, por supuesto, porque la entrevista la necesita, pero voy a hacer una parte diciendo, señores, si quieren ustedes saber la verdad de qué es la banca y el dinero, esta es, porque es que la explicación es divina, o sea, el templo será divino, pero tú eres divino explicando. Este es el libro, este es el libro, es decir, una cosa, una cosa que podías decir, madre mía, madre mía, esto, no, no, es que no está hecho para especialistas, ni está hecho para entendidos, ni está hecho para, bueno, esto está hecho para personas que no son especialistas, que no son entendidos y además, además, de manera que sea lo más divertido posible, lo más sorprendente posible, lo más, y además que te llene de conocimiento y además que te llene de conocimiento explicado de la forma tan sencilla como tú lo has dicho. mira, hay una cosa, cuando yo termine de escribir el libro, digo, bueno, vamos, vale, de acuerdo, ya he explicado, ya he explicado la historia de la banca y el dinero, hombre, explicando la historia de la banca y el dinero, pues ha quedado muy bien definido lo que es una cosa, lo que es otra, lo que es el crédito, aquí han quedado definidas muchas cosas de una manera muy simple, pero de todas maneras digo, es que aquí, mira, 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 no quiero perder la oportunidad, no quiero perder la oportunidad, y escribí el epílogo que dice, que el epílogo se titula así, sí, sí, pero ¿qué es el dinero? Es decir, vale, ya me lo has contado, pero ¿el dinero qué es realmente? Y yo creo que doy una de las explicaciones, ¿sabes? Más claras sobre lo que es la esencia y la naturaleza del dinero, que no te creas tú que es tan fácil. Mira, yo he visto especialistas, pero grandes especialistas y economistas, ¿sabes? Que cuando, hombre, no van a saber, no van a saber, no van a tener una idea de lo que es el dinero, claro que tienen una idea de lo que es el dinero, pero cuando se pone esa idea del dinero, esos conceptos, esas cosas, se ponen en contacto con la realidad, se pierde hasta el lucero del alba. Y empiezan a hablar de, hombre, es que el patrón oro o el patrón... No, es que la máquina del dinero, no, es que regar el sistema, ay, madre mía, ay, madre mía, ay, madre mía, y dice, tú serás muy especialista, pero no te has enterado de verdad de lo cual es la esencia y perdona la petulancia y perdona la falta de modestia, pero yo creo que en ese epílogo, ese epílogo vale por otro libro, fíjate lo que te digo. Bueno, haznos una pequeña aclaración, igual que has hecho una pequeña aclaración de la banca. No, no hace falta que destripes el libro, no me destripes el libro, por favor. Pero si un... ¿Cuánto tiempo tenemos? Uy, todavía nos quedan 15 minutos. ¿Nos quedan 15 minutos? Bueno, mira, vamos a ver, ¿qué es el dinero? Yo te voy a decir una cosa, el dinero siempre lo hemos identificado con algo físico. Sí, con las monedas, los billetes, más con las monedas que con los billetes. Más con las monedas y más, a ver si me entiendes. Porque la moneda tiene su propio valor intrínseco, mientras que el billete es un papel. Pero la moneda de oro, de plata, hay gente que las colecciona, pero las colecciona, no porque colecciona monedas, sino porque colecciona plata o oro. fíjate bien, fíjate bien. Vamos a hacerlo al revés, porque además podemos, podemos hacerlo nosotros, que estamos viviendo una época en la que se está pretendiendo que el dinero físico desaparezca. Y de hecho, sabemos que puede desaparecer. Es decir, hoy en día, con la tarjeta de crédito, con no sé qué, con no sé cuánto, ya no, tú no necesitas tener dinero físico. Y dinero es, cuidado, y dinero es, dinero hay y dinero se mueve. Tú compra, paga, vende y cobra. Pero ya no necesita soporte físico. Pues bien, desde esa ventaja que nos da ser consciente o tener la experiencia de que tal cosa puede ocurrir, se puede decir, mire usted, es que el dinero no necesita materializarse físicamente para nada. Ahí está el pagaré, por ejemplo. No necesita ser corpóreo. El dinero puede ser perfectamente, y de hecho, es lo que es, porque lo demás es su representación material, que puede ser útil para determinadas cosas, pero el dinero no es material, puede ser inmaterial totalmente, puede ser totalmente inmaterial. Hoy en día, el dinero es, a grosso modo, ¿eh? Se puede perfilar más, en fin, vamos a ver, un economista, se puede perfilar, pero fundamentalmente el dinero, la masa monetaria, está constituido por los depósitos en el banco. Todos los depósitos de los bancos, tú lo sumas, esas cuentas de ahorro, esas cuentas acreedoras, tú lo sumas y esa es la masa monetaria. Por ahí es por donde se cuenta el dinero. Entonces, fíjate bien, el dinero no es más que una anotación en cuenta. No es nada más que una anotación en cuenta, no es más. Fíjate, si en algún momento, si en algún momento ha estado materializado y ha estado materializado toda la vida, y eso también nos condiciona nuestra forma de verlo, nos condiciona ese pensar que el patrón oro sirve para muchas cosas o que respalda el valor de los billetes, y no es así. No es así. Los billetes no tienen que tener respaldo ninguno, el dinero no tiene que tener respaldo ninguno. Esa anotación en cuenta en el banco que tú tienes en tu cuenta no tiene que tener otro respaldo que tu trabajo por el que recibes una nómina, es decir, la capacidad de crear riqueza que tú tienes o la capacidad de vender bienes, productos y servicios que hacen que tus anotaciones en cuenta suban. Entonces, realmente el dinero lo que es es la capacidad, la medida en unidades monetarias del país de la capacidad que tienes para adquirir bienes, productos y servicios. Ese es el dinero. La medida de la capacidad para adquirir bienes, productos y servicios. ¿Y por qué estás respaldado? Pues estás respaldado por esos bienes, productos y servicios que tú puedes comprar y que puedes adquirir. Eso es lo que respalda el valor del dinero. Mira, yo que he estudiado economía, vamos, estudié economía, no he llegado a estudiar la carrera de economía, pero he estudiado empresariales, he estudiado cursos de formación en el banco, he estudiado economía política en derecho, se estudiaba economía política en empresariales, yo tengo hechos empresariales por el CUNED, se estudiaba economía política en grado social, ciencias del trabajo y demás, que ya también tengo esa carrera, entonces, yo he estudiado todo esto por mucho esfuerzo y además luego por mi profesión ya te digo. Y además en los cursos de formación del banco también he tenido que explicar muchas materias de tipo económico. Entonces, bien. Entonces, vamos a ver, me he perdido, me he perdido. Cada vez que presumo me he perdido. Estábamos hablando del respaldo del dinero y que no tenemos por qué tener ese respaldo físico. O sea, no necesitamos el oro. Pero fíjate, no, pero fíjate, 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 el oro, perdóname, perdóname, el oro no tiene valor por sí mismo. Usted perdone. El oro no tiene valor por el interés de quien lo quiere comprar, ¿no? Que no, que no tiene valor por sí mismo. Y te voy a decir, y te lo voy a demostrar, además, que no tiene valor por sí mismo. Vamos allá. Mira, vamos a demostrarlo. Mira, el oro ni te da de beber, ni te quita la sed, ni te quita el hambre, ni te quita el frío en invierno. El oro no tiene nada. El oro no te soluciona ningún problema. Simple y llanamente tiene un valor atribuido. Y ese valor atribuido es un valor cultural, es un valor civilizatorio, es un valor que le atribuye tu civilización. ¿Por qué? Porque es bonito, porque es escaso y porque da prestigio. Y todo el mundo quiere tener oro. Y como es escaso, todo el mundo está dispuesto a entregar bienes, productos y servicios o anotaciones en cuenta por tener oro. Porque da todo eso. Y además, ¿por qué? Y entonces se convierte en algo valioso, pero es una cuestión cultural, no tiene valor en sí mismo. Y te lo demuestro de la siguiente manera. Mira, que es una atribución cultural de valor. Te lo demuestro de la siguiente manera. Llegan los españoles a la India, a América. ¿Eh? Y ese oro que tenía que valer por sí mismo, ¿qué le ocurre? Porque lo tienen los indios y lo tienen como adorno, pero lo tienen como adorno, pero no hacen caso. ¿Por qué? Porque no les quita el hambre, no les quita la sed y no lo abriga en invierno. No le soluciona ninguna, ninguna. Y resulta que llegan los españoles y le dicen mira qué cacabel tengo, mira qué espejito. Y dicen uy, qué bueno. Y a eso sí le dan valor ellos, porque lo desconocen, le atribuyen un valor superior al oro y dicen toma, toma, toma mi oro, dame, dame, dame el espejito. Te das cuenta cómo es una cuestión cultural. El oro no tiene, pero si culturalmente tú le atribuyes un valor, ahora bien, fíjate lo que te estoy diciendo, el oro no vale por sí mismo, es un valor atribuido, pues igual que un billete de 50 euros. Igual que tiene un billete de 50 euros, un valor atribuido pero como todos se lo atribuimos que no quieres un billete de 50 euros, hombre, vamos a ver, que te lo encuentres en el suelo a ver si no te agaches a cogerlos. Y por 5 céntimos hay gente que se agacha, por uno. Yo, yo mismo veo un céntimo y me agacho. Y dice, hombre, ¿qué vale más? ¿El oro o un billete de 50 céntimos? Pues mire usted, un gramo de oro vale 50 céntimos, así que vale lo mismo, porque los dos son valores atribuidos. Atribuidos, sí, sí. Muy bien, muy bien explicado. ¿Eh? Pero fíjate, había una explicación, fíjate, había una explicación que yo la he, como he estudiado toda esta serie de cosas y todas estas cosas y tal, y no me entiendo para no perderme otra vez, entonces, quedaban, quedaban los profesores de economía, cada vez que se tocaba el tema, tú te acuerdas, tú te acuerdas que los billetes de pesetas, los billetes de 100 pesetas, ¿no? Decía, los billetes de 100 pesetas, decía, el Banco de España pagará al portador 100 pesetas. Efectivamente. Y siempre decían, y siempre decían los profesores, dicen, fíjate, el dinero, al fin y al cabo, una ilusión, una fantasía, un invento, pero, ¿por qué? Porque el Banco de España pagará al portador 100 pesetas. Y dice, y tú vas al Banco de España y le dicen, mire usted, que me den las 100 pesetas y te dan otro billete, nuevo, eso sí, nuevo, pero te dan otro billete. Vamos a ver. Fíjate dónde está la trampa. Ahora verás dónde está la trampa. Vamos a ver. La trampa está en que donde tú lleves el billete te lo van a cambiar por los bienes, productos y servicios que allí tengan. En el Banco de España que tienen dinero, pues si tú llevas un billete de 100 pesetas te van a pagar con un billete de 100 pesetas. Pero cuidado, fíjate bien. Si tú vas al restaurante, cambia el chip, piensa la cosa de otra manera. Verás, tú dices, hombre, con estas 100 pesetas pago la comida. Entonces, cuando existía entonces, con estas 100 pesetas pago la comida. No, señor, no es eso lo que está ocurriendo. No, señor, no es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo realmente es que el dueño del restaurante te está comprando a ti el billete a cambio de la comida. ¿Cómo te queda? Eso es lo que respalda el valor del billete. Eso es lo que respalda el valor del billete. La comida, los bienes, productos y servicios. Claro, ¿qué ocurre? Que como todo esto es importante, está en el corazón de la riqueza, hombre, también se pueden hacer abusos, se pueden hacer no sé qué, y de ahí tienes pues los estados que abusan de los gastos, de no sé qué, abusan del dinero, abusan de no sé qué, se produce inflación, ya entramos en todo lo que quieras. Pero el dinero no requiere más respaldo que la generación de riqueza que te lo haya hecho poseer. Porque tú no recibes, tú no tienes dinero por casualidad, porque te haya venido del cielo, porque... No, tú tienes dinero porque has trabajado, has creado riqueza a cambio de satisfacer tus necesidades posteriormente. Y entre tanto, a ti te han hecho una anotación en cuenta, es decir, te han pagado la nómina. Tú has generado riqueza y te han pagado la nómina. Por eso tienes dinero. Por eso cuando dicen es que vamos a regar el sistema, pero bueno, la máquina de imprimir billetes, que es que parece que luego salen los helicópteros y van tirando el dinero o por las calles. Oiga, no. El dinero se tiene por causas muy serias y el dinero siempre se tiene porque has creado riqueza o has entregado riqueza a cambio. Cuidado. Fíjate bien. ¿A qué es una idea un poquito distinta a la que tenemos en la cabeza? Bueno, mi pregunta, mi pregunta es, siempre me ha dado la atención, dentro de lo que es la Biblia hay un pasaje que es el de que Jesucristo, se enfada y voy a decir se cabrea, se cabrea y cuando ve a los cambistas, a los que cambian las monedas de los diferentes países o estados existentes en esa época y saca un látigo y vamos, los echa del templo a latigazos. Pero no va de Jesucristo ni de latigazo ni de religión. Mi pregunta va de cambistas. Es decir, yo me encuentro con que he leído bastante sobre el tema donde hay monedas que tienen una proporción mayor o menor de oro, de plata, de cobre, de lo que sea y también políticamente hay estados que van hacia arriba como pueda ser el Imperio Romano o estados que van cuesta abajo y sin frenos como el Estado judío sin ir más lejos y bueno a mí me llama la atención todo este tema porque el dinero es dinero las monedas son monedas pero bueno con la explicación que tú has hecho antes ya me cambia todo el argumento pero a pesar de eso tengo interés en saber tengo interés en saber cómo es esa evaluación cómo se evalúa el que un dólar de plata no es igual que un dólar o sea un dólar reacuñado de un real de a ocho no es lo mismo que un papelito que dice que vale un dólar ¿por qué? Bueno la verdad la verdad es que es una pregunta muy bien traída y muy bien formulada muy oportuna ¿sabes? muy oportuna fíjate y lo que viene a reafirmar precisamente es que a pesar a pesar de que en un momento determinado el dinero ha estado representado por por metales preciosos acuñados acuñados en forma en forma de moneda sin embargo no dejan de ser de tener un valor atribuido no dejan de tener un valor atribuido claro ese valor atribuido entonces fíjate bien no deja de ser pues un valor económico un valor económico que está sometido a las leyes a las leyes de la economía es decir también está sometido a las leyes de oferta y demanda entonces un real de a ocho un real de a ocho que en Europa la plata crea inflación y por tanto el valor de la plata desmerece pierde pierde precio en Europa sin embargo querido amigo en China donde la plata es escasísima incrementa su valor exponencialmente y es la misma plata y el mismo peso pero como resulta que es un valor atribuido y es un valor es un valor de comercio es un valor económico pues entonces está sometido a oferta demanda y sobre todo pues está ofrecido está sometido a su relativa escasez todos sabemos que un producto relativamente escaso es más caro es más valorado vale más pues esto es lo que pasa esto es lo que pasa con 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 las monedas hombre la labor de los cambistas con este ejemplo que has puesto pues eso del templo del templo de Salomón y de la intervención de Cristo con los mercaderes con los mercaderes en el templo tan oportuna y tan sana por cierto bueno pues vamos a ver los cambistas los cambistas fíjate bien fíjate bien donde están los grandes negocios es en el pormenor en el pormenor ahí es donde están los grandes negocios porque el que el que intermedia al final actuando al pormenor él consigue muchos pocos muchos pocos hacen mucho y el y el que y el que se relaciona con ellos en esa operación pequeña oye pues unos centinitos arriba unos centinitos abajo oye que no lo miran no lo miran pero el que está profesionalmente en ello al cabo del día al cabo de la semana al cabo del mes y al cabo del año caramba le supone una fortuna entonces intermediar en algo que está sujeto sí sí a valoraciones relativamente objetivas o relativamente pautadas pero también algo que tiene mucho de subjetivismo porque como tú muy bien has dicho la moneda no solamente se significan o se o manifiestan su valor por peso o medida o cantidad sino también por su calidad y ahí tenemos y ahí tenemos una valoración subjetiva que amigo el que intercambia tiene muchísimo poder tiene muchísimo poder para hacerlo y mucho más con gente que hace ese cambio al por menor siendo tu mayorista perfecta definición bueno sabes un problema nos hemos pasado de tiempo pero no importa quito la editorial que soy yo y me puedo quitar cuando quiera y nada agradecerte lo primero agradecerte porque he aprendido un montón igual que he aprendido yo lo van a aprender ahora mis oyentes también y segundo te has metido en un charco porque te has emplazado tú solito a una nueva entrevista de varios de los temas que dejamos pendientes me gustaría estar un par de horas más hablando contigo de tema de banca de tema de dinero etcétera porque vamos lo explicas de una manera maravillosa y lo haremos lo haremos pero me gusta el tema de la caída de Roma muchísimo es mi pasión Roma es mi pasión y bueno vamos a pasar divinamente sabes pero fíjate bien fíjate bien fíjate bien me voy a emplazar más todavía acuérdate de los poderosos que va a ser una sorpresa verás tú cómo te va a sorprender bueno pues entonces tú mismo te has emplazado te vas a sorprender te vas te has emplazado dos cosas de modo que tú verás Marcos López de Rador amigo muchísimas gracias por haber estado conmigo gracias a ti honor que me hace al contar conmigo y un abrazo muy fuerte para los seguidores de tu canal que seguro que seguro seguro que solo por eso son gente muy inteligente pues muchas gracias gracias por el cumplido un abrazo amigo un abrazo muy fuerte gracias 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 Gracias.